Escalón tras escalón, yo fui de mandadero a ser patrón No me volé ni un rango, respeté, pa' ser respetado Dayton Sequio, Ciro Mono, DJ Pitillo, Luis Ternal Llega, recuerda la casita que te prometí a los 14 Hoy se hizo real Yo sé que todas las noches doblé rodillas por mí Yo sé que no soy el doctor, pero orgullosa estás de mí Escalón tras escalón, yo fui de mandadero a ser patrón No me volé ni un rango, respeté, pa' ser respetado Este momento siempre lo soñé, vengo ganado y no son vaca Son papeles, vete, empájate a cien Yo soy el animal de animales, hoy gracias a Dios ya la pegué A lo mío del hueco lo saqué, a ti madre no te defraudaré Yo soy el animal de animales, de corazón amable y humilde Bendecido para bendecir, una mano amiga pa' ustedes Jonathan Tinoco, Pachito 40, David Serbretta mitad, Alex Poya, Demon el Capitán y el Mini Pony A mitad de me humillaron pa' no tener dinero, me envidieron no teniendo na' Amores que juraron lealtad se fueron, la avaricia con ella pudo ma' Así son las cosas de la vida, un día estás abajo y otro arriba Por eso estando ganado, no me olvidó lo que siempre han estado Este momento siempre lo soñé, vengo ganado y no son vaca Yo soy el animal de animales, hoy gracias a Dios ya la pegué A lo mío del hueco lo saqué, a ti madre no te defraudaré Yo soy el animal de animales, de corazón amable y humilde Bendecido para bendecir, una mano amiga pa' ustedes Tiro en el socorro, Kevin Mesa, Goldman hizo amenaza Amstriita, tócale Cardosi, no se preocupe que aquí estoy yo Lister, la voz, stone, el MVP, llega, llega, uy Try Gun Whisky, Try Gun Ron, todo el mundo tranquilo que aquí mando yo Súbele que subele a la music bro, mujeres no falta donde está el patrón Hey Try Gun Whisky, Try Gun Ron, todo el mundo tranquilo que aquí mando yo Súbele que subele a la music bro, mujeres no falta donde está el patrón Tengo ganao, 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 aquí donde estoy nada regalao Todo lo que tengo me lo he soldao, yo soy un soldao, me la he guerreao Jefferson, Mono Master Try Gun Whisky, Try Gun Ron, todo el mundo tranquilo que aquí mando yo Súbele que subele a la music bro, mujeres no falta donde está el patrón Hey Try Gun Whisky, Try Gun Ron, todo el mundo tranquilo que aquí mando yo Súbele que subele a la music bro, mujeres no falta donde está el patrón Tengo ganao, 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 aquí donde estoy nada regalao Todo lo que tengo me lo he soldao, yo soy un soldao, me la he guerreao Tengo ganao, 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 aquí donde estoy nada regalao Todo lo que tengo me lo he soldao, yo soy un soldao, me la he guerreao Todo lo que tengo yo, yo soy un soldao, me la he guerreao Todo lo he31 Todo lo he hecho, has chido en el comor